Desde aquí vamos a comenzar, desde aquí vamos a iniciar. Este es un nuevo experimento. Conocimos al señor Irineo. Irineo, mucho gusto. Mi nombre es Pascual. ¿Es su esposa ahora? ¿Su esposo nombre? Estela Ramírez. Estela. Qué bueno que les gustó la plática. Seguimos compartiendo un ratito acerca de nuestro ministerio. El servicio. A veces nos llamamos como servidores públicos. Servicio de la comunidad. Es impartir la enseñanza para que las personas reflexionen. Y hoy aprovechamos que es cumpleaños de Sarai, que por ahí ya está partiendo el pastel. A mí, que me toque una doble porción. ¿Verdad? Y aquí está toda la familia. Una hermanita que también nos acompaña. ¿Cuál es su nombre? Tere. María. María Teresa. Bueno, Tere. Así. No se me olvida porque sí se llama una de mis hermanas. Bueno, y toda la flota. Comenzando desde allá atrás. Allá se ve. Allá se alcanza. Dejaron solita a Eva. Vamos a ampliar. Ahí está, ya. Ya lo ampliamos. No te preocupes. Desde aquí ya te vemos en pantalla grande. Y acá de este lado. ¿Verdad? Aquí están todas las hermanitas. Las sobrinas. ¿Verdad? Aquí está Anita. Aquí tenemos a Lilia. Digo este... Liliana. Ya estoy cambiado de nombre. Eva Liliana. Eva Liliana. Ya le cambié de nombre. Eva Liliana. Y José Sarafiel que nos acompaña. ¿Eh? Desde Chimalhuacán. ¿Verdad? Santa Rosa. ¿Santa Rosa? Santa Rosa, Chicorhuacán. Santa Rosa, Chicorhuacán. Desde allá viniste hasta Colonia Ampliación. Miguel Hidalgo. ¿Verdad, Saray? Y Delegación Tlalpan. Yo me había equivocado. Le había puesto Delegación Miguel Hidalgo. Pero no, después lo corregí. Es Delegación. Y aquí están los muchachos viendo en internet. ¿Verdad? Rodrigo es su novia. ¿Rodrigo? Aquí tenemos a Rodrigo. Y su apreciable novia, ¿verdad? ¿Cuál es tu nombre? Gabriela. Gabi. Yo soy Pascual. Mucho gusto. ¿Eh? Hola, ¿qué tal? Rodrigo. Hola. ¿Si te acuerdas de mí? Sí. Eso. Somos de la familia. Ok. Aquí cerramos. Nadie faltó. ¿Verdad? Es una pequeña grabación que hicimos hoy. ¿Eh? Falta usted. Ah, bueno. Aquí. Ándale. Tú grábame. Aquí estoy yo. ¿Verdad? Que les dé una pequeña plática. ¿Verdad? Y qué bueno que les gustó. Muchas gracias. Sobre todo el señor Irinao, ¿verdad? Irinao. Irinao. Ojalá que Dios nos permita seguir charlando, criticando. Igualmente. Yo espero un Dios en eso que estén en contacto. No. Si ustedes nos abren la oportunidad, su casa, su corazón, su hogar. Con todo gusto es de su trabajo. Es totalmente gratuito. No implica ni un solo costo. No. Así que si no largo tiempo o corto tiempo. Corto tiempo. Que sea pronto. Que sea pronto. A corto tiempo. Yo le he hecho de tomar. ¿Si? Y si no, mi esposo lo tengo. Correcto. Ahorita. Con Saray. Nos da su número telefónico ahorita, por favor, para podernos comunicar. No hay números que terminan. No hay números que terminan. No hay números que terminan. Ah, bueno. Correcto. Le pedimos, por favor, que nos va a seguir su número telefónico. Sí, sí, sí. ¿Ok? Así quedamos, Arai. Ya. Así que. Arribita. Acá. Para que me tomes una foto. Ahí. Ahí. Ahí, sí.